Bueno, buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una pedaza de partida Increíble con unos PvP super guapos Unas kills y unos edits muy muy chulos Y un fail también, como no Destry Fails me van a llamar a partir de ahora porque no paro de hacer Fails todos los días, muy gracioso Así que dicho esto, probéis un montonazo de la partida Abajo en los comentarios Que no me digáis si os ha pasado o no os ha pasado Este fail, porque ha sucedido, porque No he hecho bien el combo básicamente Y quiero saber si a vosotros también os ha pasado También recordad usar código Destry la tienda de forma que ayuda Un montonazo al canal, ya me veis En sudadera porque ya hace bastante frío por aquí Y la verdad que Tenía ganas de ponérmela, es nueva y me apetecía Ponérmela hoy, me la he puesto, ya está, lo tenía que decir y se dijo Así que dicho esto, recordad Si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita Y nos vemos mañana en el próximo vídeo, por cierto chicos Me faltan menos de 100 seguidores para llegar a los 40.000 en Instagram, así que si no me seguís abajo en la descripción Tenéis el enlace de mi Instagram, así que si me seguís, agradecería Un montonazo, dicho esto, me despido Un besito, un abrazo y nos vemos mañana Con más y mejor, adiós Vale, el arma sale a la derecha, sale a la derecha Es un sniper de asqueroso No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene minis este Vale Ahí al fondo hay otro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía la que acabo de hacer, chat ¡Suscríbete! 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 Vale, perfecto Me tiro unos splash Una splash doradita Cojo la poti 50 No me la tiro Y aquí me llevo Pues una de estas Para tener movimiento Eh, por favor De esta Eh, vale Vamos a ver si están Los superpoderes Por ahí, chat, ¿no? Que no sé Vamos a dar un vistazo Dudo que estén Que sí que están, chat Ok Pues... Pues ya estaría, chat Eh, ya estaría Voy a tirarme la poti 50 Pero... ¡Vámonos, chat! Vaya destrozo Hemos hecho aquí Madre mía ¡Mamma mía! Hemos arrasado ahí, chat Literalmente hemos arrasado Mira, aquí tenemos a un individuo ¡Mamma mía! Ta-ta-ta Facilito, chat Facilito No, 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 no Ni, 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 no, no Date quieto ya Me estás volviendo loco Vale, creo que vamos a ir a por la poti 50 Arriba Al Iron Man otra vez Para jugarnos Al Iron Man otra vez ¡Suscríbete! 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 La verdad es que este tan concentrado, chas, pero es que madre mía Tenía aquí 40 enemigos Tiene que estar a nada Tiene que estar a nada Cuarro Tiene que estar a nada Tiene que estar a nada Tiene que estar a nada El buen focus es que nos hemos llevado a chat Sí, sí, vete Ya sé que tienes miedo ahora Tiene que estar a nada No, no me ha hecho el efecto, chat No me ha hecho el efecto de volar No me ha hecho el efecto de volar los guantes No me ha hecho el efecto de volar los guantes No me ha hecho el efecto de volar los guantes